La obesidad y el sobrepeso son epidemias que están afectando a los latinos, poniendo en riesgo su salud. ¿Quieres tener un cuerpo como el mío? Fat Clean es la solución. Mi médico me dijo que podría sufrir un ataque al corazón. Con Fat Clean he perdido 30 libras. Fat Clean, quemador de grasa, 100% natural. Fat Clean quema la grasa y la convierte en energía sin pasar hambre. Con Fat Clean a perder peso. Si agregamos grasa a un vaso con agua y luego agregamos Fat Clean, observamos cómo obliga a la grasa a depositarse en el fondo. Eso es lo que hace Fat Clean. Desprende la grasa evitando que el cuerpo la absorba, la bloquea, encapsula y elimina. Reduce y voltea tu figura en forma natural. Quema la grasa y la convierte en energía sin pasar hambre. Llama ya al número que está en pantalla y ordena a Fat Clean para un mes de tratamiento. Y si eres una de las primeras 50 llamadas, recibirás gratis un segundo tratamiento. Sí, dos meses de tratamiento por el precio de uno, pero tienes que llamar ya.